Gracias a la ayuda del equipo Sparkle derrotamos a la entidad X, ahora necesito encontrar una persona con mucho carisma para subir nuestra afinidad y obtener juntos la mayor cantidad de varitas luminosas para desbloquear mi apariencia exclusiva Sparkle y su apariencia coloreada. ¿Me ayudarás mi heruecito? Juega con tus afinidades y obtén la apariencia coloreada de Esmeralda. ¿No tienes con quién hacer equipo? Déjame presentarte a algunas de mis amigas. ¿Te gustaría unirte a ellas? Únete a Flavia, Kitty y Carol para subir tus puntos de afinidad con ellas y ganar premios exclusivos All Star. Conéctate el 30 de marzo a las 8pm Perú-Colombia al Team Up With Me en las redes de Mobile Legends Bang Bang que aparecen en pantalla. Forma equipo y disfruta el ritmo. ¡Te esperamos!